Que la suerte un día también la olvidó Me contó toda su vida Ansiedades y tristezas Que ya estaba abandonada como yo Fatalidad Amor, sufrir nunca se arrepende Hasta cuando trae por ella una esperanza De su mejor calidad Nuestro dolor de sentir Nos unía de un instante Y un nuevo entre los dos nació el amor Y un enojo sin motivo Destruyó nuestra alegría Y me hizo volver solo Sin tu amor En la ciudad donde vivo Llegué lleno de esperanza Un amor que ocupara tu lugar Pero ya nadie me entiende Solo yo me comprendía Y por eso yo te busco Y por eso yo te busco Y por eso yo te busco Otra vez Tu alma alivar Amor sufrir nunca se arrepende